El viernes pasado en la Casa de la Cultura se desarrolló un encuentro con familiares que han perdido a sus seres queridos a través de un accidente de tránsito. También participaron diferentes funcionarios que dieron una serie de charlas fundamentalmente para concientizar a los conductores sobre la responsabilidad que debemos tener al momento de conducir un vehículo. Nosotros hoy dialogamos con Juan Carlos Encina, indicó que realmente fue muy positiva la reunión y que de hecho pretenden continuar con esta misma temática. Bien, nos reunimos el viernes, nos jugó un poquito en contra de la lluvia, pero aún así se acercaron los vecinos, participaron de esta charla. Fue realmente un encuentro muy lindo, muy emotivo. Se hablaron de un montón de temas que tienen que ver con el tránsito y por sobre todo el testimonio de estas madres que perdieron a un familiar o padres que perdieron a sus hijos en un siniestro vial que han dado su testimonio que fue la parte más emotiva, que tuvo más carga emotiva y donde hemos llorado y hemos llorado todos realmente por ver estos testimonios de estas personas. Realmente muy positivo. Duró más o menos dos horas y media hasta que se hizo la entrega de los 20 cascos que se sortearon ahí. Se entregaron los cascos con presencia de los concejales, del intendente, autoridades locales, digamos. Sí, estuvo presente la señora Marlene Escapini, que es de Puerto Iguazú, que es parte de la fundación Laura Cristina Batistel, que es una fundación de Córdoba, donde también compartió su testimonio, que perdió su chico, no es cierto, de 15 años, también en un siniestro vial. Y bueno, realmente muy agradecido con la señora, con las que nos visitaron, porque realmente se unieron a nuestro testimonio de acá de la localidad. Y bueno, la intención es poder hacer más conciencia, digamos, entrar por otro lado, que a lo mejor no sea justamente la multa o las sanciones, etc., que también son correctivos, como yo siempre lo digo. Entrar por otro lado, que es por el tema de los sentimientos, a ver si nos despertamos un poquito entre todos para mejorar esto que es el tránsito. Esta charla vino muy bien para recordar un poquito acerca de que tenemos que calmarnos, sobre todo en fin de año, que se viene la fiesta. A principio de año vamos a seguir trabajando con las escuelas, con las primarias, con las secundarias, y estoy seguro que va a haber otros encuentros donde también vamos a sortear cascos y vamos a hablar acerca de este tema, que hay muchísimo todavía para hablar, muchísimo para trabajar en esto.